Buenas noches, les damos la más cordial bienvenida a esta emisión de CNC, el enlace de las noticias. A continuación, nuestros titulares. Palmira tiene Geovisor, una herramienta cartográfica y de información institucional. Continúa la limpieza de escombros en puntos críticos de Palmira. Hay buenas perspectivas para la economía del suroccidente colombiano para el 2017. Juez federal de Hawái, Estados Unidos bloqueó veto migratorio de Donald Trump. Y en los deportes, Cali será sede del primer encuentro nacional turístico y deportivo. Palmira ya tiene un Geovisor, una herramienta cartográfica y de uso institucional, que estaría por el orden de los 3.000 millones de pesos. Gracias a un convenio con la Universidad Nacional, este valor se redujo a los 90 millones de pesos. Además, utilizaron software libre y de esta manera pondrá a Palmira como una ciudad inteligente. La Secretaría de Planación, en convenio con la Universidad Nacional, realizaron la presentación del sistema Geovisor, un modelo que facilitará a la comunidad acceder a través de un software desde la plataforma a la información de catografía, redes hidráulicas, instituciones educativas y el número de habitantes. Hoy presentamos a la ciudadanía, a los medios de comunicación, a las autoridades locales, a la policía, a los bomberos, un Geovisor que es una herramienta que le permite al municipio y a la ciudadanía tener acceso a información geográfica, con datos poblacionales, con ubicación de dotaciones como parques, como hospitales, como centros comunales, como por ejemplo escuelas. Permitirá a la ciudad, por ejemplo, conocer mejor el territorio que habita, le permitirá al municipio tomar decisiones de manera mucho más eficiente sobre, por ejemplo, dónde priorizar sus inversiones. Si queremos nosotros intervenir en una calle, darnos cuenta por dónde pasa una red hídrica, darnos cuenta cuánto mide un área a intervenir, darnos cuenta, por ejemplo, de manera rápida, cuál es el avalúo de unos predios, por ejemplo, si queremos hacer un ejercicio de recuperación o de mayor oferta de espacios públicos a la ciudadanía. Este sistema ya lo han implementado otras ciudades capitales. Tiene un Geovisor, tiene un sistema de información geográfica, ellos toman varias decisiones, por ejemplo, ellos están haciendo análisis sobre cómo está el contaminante de aire en tiempo real, y la parte de tránsito está en tiempo real alimentando información sobre accidentes, esos aspectos están pasando. Y ciudades principales que tiene en ese momento es Cali tiene, Bogotá, Medellín, Manizales y Pereira tiene esa información. Aparte, existen Geovisores institucionales, como CBC tiene su Geovisor, pero es información muy particular. En caso de eso, los municipios son mucho más amplios y tienen mucha más utilidad para la comunidad. Toda la comunidad puede ingresar a conocer más de este Geovisor a través de la página www.palmira.gov.co. Todo el mundo puede acceder a esta página a través de www.palmira.gov.co, ahí está el ícono, sistema de información geográfica, Geovisor, obviamente hace un registro, coloca sus datos, el nombre, un correo electrónico, crea una contraseña propia a cualquier persona y accede a la información. Obviamente hay unas funcionalidades que únicamente están limitadas para la administración, no todo el mundo va a poder hacer todas las consultas, pero la ciudadanía en cualquier parte del mundo va a poder acceder a la información que está ahí y va a poder hacer impresión de datos y de mapas y de cartografía. Es de resaltar que gracias al convenio con la Universidad Nacional, este proyecto tuvo un costo de 40 millones de pesos. Y en Palmira continúa la recolección de escombros en puntos críticos de nuestra ciudad. La gestora de esta iniciativa, Patricia Muñoz, ha venido coordinando y articulando los procesos para lograr este objetivo. Ella, además, con cabeza de su gestión de medio ambiente, logró la recolección de 72 metros cúbicos de escombros en dos puntos críticos de la ciudad durante el fin de semana, todo con el apoyo de Palmaseo y la Dirección de Infraestructura del municipio en la parte operativa. Los lugares que fueron intervenidos corresponden a la transversal 16 con calle 26 en la urbanización Papayal, lugar de donde fueron evacuados 56 metros cúbicos de escombros, y además la carrera 24 con calle 10 vía a el Bolo Madre Vieja, de donde se removieron otros 16 metros cúbicos. La operación se cumplió en el marco del compromiso de cooperación acordado entre el municipio de Palmira y la empresa Palmaseo, según lo afirmó la funcionaria. Palmaseo, entidad responsable de la recolección y disposición de las basuras, facilitó el uso de sus equipos, mientras el municipio puso a disposición de la actividad los vehículos de la Dirección de Infraestructura. El indicador mensual de actividad económica, que viene siendo articulado entre la Universidad Javeriana y el Banco de la República, estimaron que durante el 2016, el Valle del Cauca obtuvo un crecimiento entre el 2.5 y el 3.9%. Según indicó el Banco de la República de Colombia, el 2017 será un año de ascenso en el ciclo económico del Valle y el suroccidente, teniendo en cuenta el buen desempeño que se ha venido presentando en las economías de los otros departamentos de acuerdo a sus principales actividades, como la agricultura, el comercio, la minería, la construcción y la industria manufacturera en el norte del Cauca. También se afirma que en el último trimestre del año pasado, las ventas minoritarias del comercio en Cali aumentaron a un 3.4%, logrando ser este el mayor incremento registrado en todo el país, mientras que en otros lugares, como en Medellín, hubo un crecimiento del 2.4% y en Bucaramanga cayó a un 5.9%. Por lo tanto, según el DANI, Cali fue la segunda ciudad del país donde más puestos de trabajo se crearon en el último trimestre del año, registrando la tasa de ocupación en el mercado laboral más alta de los últimos 16 años. Es momento de ver las cifras económicas del día, aquí en CNC, el enlace de las noticias. Hacemos la siguiente pausa para comerciales, de regresar más informaciones, CNC, el enlace de las noticias, regresamos. Casa del Adulto Mayor La Estancia en Palmira ofrece sus servicios en vivienda, cuidados, alimentación, pasadía, actividades lúdicas y culturales. Estamos ubicados en la carrera 31, número 2635, diagonal a la Registraduría Nacional, en la Casa del Adulto Mayor La Estancia. Y usted, tranquilo, Hogar de Amor. Espacio Vital SPAD, un sitio ideal para relajar, armonizar y embellecer tu cuerpo, mente y espíritu. En Espacio Vital SPAD, encuentra terapias faciales y corporales, terapias alternativas, Espacio Vital Rosa Niñas, Espacio Vital SPAD para parejas. Espacio Vital SPAD, porque tú lo mereces. Es para nosotros un orgullo llevar a su mesa la sazón que nos heredaron nuestros padres en el Restaurante Ricuras. Son más de 40 años de tradición, sirviendo los mejores platos colombianos a Palmira, Valle del Cauca y visitantes de todo el país. En el Restaurante Ricuras, puede disfrutar de toda la culinaria creolla a la carta, además de nuestro exquisito servicio ejecutivo. Servicio a domicilio a los teléfonos 270-0673 y 272-3272, calle 30, número 3216, Palmira. Descubre los días especiales en Supermercados Cañaveral. Descuentos todos los lunes con la Isla de Remates. Un día con toda la frescura en miércoles de finca. Los productos del campo a un mejor precio. Un día especial es ofrecerte lo que necesitas para un fin de semana con mucha emoción. Viernes de fiesta, todo lo que necesitas para tu celebración. Días especiales Supermercados Cañaveral. Tiene todo para su hogar. Cali, Palmira, Buga, Tuluá, Villa Gorgona. Si hay una problemática en su barrio o tiene una denuncia en CNC Noticias, lo escuchamos. CNC, el enlace de las noticias. Restaurante Come, pues. Deliciosos almuerzos ejecutivos todos los días. Ofrecemos el más amplio y variado menú de la gastronomía nacional. Deguste, además de nuestros suculentos desayunos. Ofrecemos nuestro nuevo servicio de 5 de la tarde a 11 de la noche. Lomo de cerdo gratinado a la plancha. Baby beef, churrasco, punta dianca, pechuga y gratinado. Restaurante Come, pues. Estamos ubicados en la carrera 22 con número 3017. Servicio a domicilio al 316-425-2114 o al 315-325-2041, Palmira. Si lo que quieres es ser un profesional, fórmate en una universidad con excelencia académica. Calidad humana, con reconocimiento nacional e internacional. Aquí lo puedes lograr. Ven y vive la Universidad Pontificia Bolivariana. Matrículas abiertas. Tienda de blusas Luz Marina Alta Costura. ¿Qué quieres? Vestirte o lucirte. Elige lucirte con las finas blusas en lino, sedas o chifón diseñadas y confeccionadas con finos detalles. Nos especializamos en blusas caladas y bordadas. Luz Marina Alta Costura. Prendas para lucir. www.luzmarinaaltacostura.com Lo mejor de la vida viene del agua. Incluso la vida misma. Aqua Occidente. Una empresa sólida y moderna al servicio de la región. Con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad. Con un equipo humano, para el que usted es lo más importante. Que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. Aqua Occidente. Entregamos lo mejor en cada gota. Continuamos con más información en CNC, el enlace de las noticias. Les contamos que en Nariño se prenden las alarmas debido a la fuerte ola invernal. En Puerto Remolino, al norte del departamento, se presentaron deslizamientos que afectaron a 15 viviendas. Por esta razón, las medidas pertinentes serán tomadas por las entidades del caso. La Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo dio un informe acerca del tema de lluvias que se presenta en el departamento en los últimos días. Se presenta una relativa normalidad. Tenemos unas afectaciones en el municipio de Linares que por las lluvias se cayó el techo del salón de eventos del colegio del municipio. Estamos esperando reporte del municipio de Taminango porque la madrugada de hoy se presentó una creciente súbita de la quebrada de las juntas que afectó unas viviendas. No tenemos reporte oficial. Estamos esperando que el comité municipal se reúna, emite un acta y nos solicite las ayudas correspondientes ante esta emergencia que se presentó en el municipio. Respecto a vías, se presenta total normalidad y algunos con paso restringido con presencia de la gobernación. En el barrio que hemos hecho en todo el departamento hay una normalidad, hay unos pasos restringidos en el sector de Panoya que conduce a Taminango, pero no hay cierres totales, hay pasos restringidos. Ya se encuentra en el municipio de Taminango la maquinaria de la gobernación ayudando a despejar la vía. Por ahora, la Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo se prepara con los municipios para la temporada invernal. Desde el día viernes nosotros emitimos la circular 09 donde llamamos a las autoridades municipales a mantener activos los planes de emergencia, a actualizarlos y los fondos municipales de gestión de riesgo para atención de estas emergencias. Igual estamos haciendo un llamado hoy a las autoridades de que esa primera temporada invernal, que si bien el IDEAM lo plantea como una temporada mediana, estemos atentos ante cualquier eventualidad que se presente en cada uno de los municipios. Y en el municipio Corazón del Valle, Tuluán, no cesa la violencia. En hechos que aún son materia de investigación, perdió la vida un menor de edad y además dos personas más resultaron lesionadas. Tres personas, entre ellos dos menores de edad, se encontraban sobre el sector conocido como el sendero ecológico exactamente en el Canal de Aguas, siendo sorprendidos por desconocidos que acabaron con la vida de un adolescente. Se nos presenta un nuevo hecho de sangre aquí sobre el sendero ecológico. Una persona que se encontraba por aquí, al parecer, es prendiendo estupefacientes, es abordada por unos delincuentes quienes, utilizando un arma de fuego, le ocasionan la muerte. En estos mismos hechos, desafortunadamente, resultan dos personas lesionadas, las cuales se encuentran en este momento recibiendo atención médica. El oxicio fue identificado como Kevin Alexander Arboleda, de 16 años. Las personas lesionadas, otro menor de 14 y un hombre de 30 años. Este hecho no dejó personas capturadas. Hasta el momento no tenemos personas detenidas, hemos identificado a algunas personas, hemos solicitado antecedentes de algunas personas que para nosotros son sospechosas del lugar por donde fueron encontradas, pero hasta el momento no tenemos detenidos. Con los homicidios registrados en esta municipalidad, las autoridades han intensificado los operativos y controles. Activamente nosotros hemos venido a adoptar unos dispositivos en conjunto con el mismo ejército, con quien hemos hecho unos patrullajes, unas identificaciones, unos puestos de control en diferentes puntos de la ciudad. De la misma manera hemos recibido un personal de apoyo con el cual hemos estado adelantando actividades de prevención acá en el municipio de Guadalajara de Uga. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles y agresores de este y los últimos homicidios perpetrados en Guadalajara de Uga. Y ante la crisis por desabastecimiento de agua y también de alcantarillado en el puerto de Buenaventura, una vez que la empresa Hidropacífico ha venido presentando grandes problemas, la empresa Acuavalle empezaría a actuar para mitigar los problemas de agua potable en el puerto más importante de los colombianos. Ante la grave problemática que viven los habitantes de Buenaventura por la falta de agua potable y la ineficiencia hidropacífico para operar el sistema de acueducto de la ciudad y del puerto, Acuavalle como empresa prestadora de servicios públicos y agua potable podría ser el posible operador del acueducto de Buenaventura. Estamos dispuestos a si nos invitan, pues miraremos las posibilidades desde el punto de vista técnico y financiero y si son beneficiosas para Acuavalle, pues no tendríamos ningún problema en participar en la convocatoria que haga el distrito de Buenaventura y poder regresar allá como lo hicimos, como operamos hasta el año 2001. Por lo tanto, se realizó un debate de control político por parte de la Asamblea del Valle del Cauca donde se analizarán las causas y acciones que lleven a solucionar definitivamente la problemática de agua potable en el municipio. Buscamos dos cosas, la primera, que nos cuenten cuáles son esas causas, por qué hoy no se está suministrando agua en casi siete comunas de Buenaventura, que nos digan cuáles son esas soluciones, porque ya Buenaventura no aguanta un año más. El gerente vallecaucano de Aguas, Luis Alfonso Chávez, expuso ante la Asamblea Departamental las obras que se han gestionado a cargo de la Gobernadora del Valle para dotar de agua a todo el distrito, como el Plan Maestro de Acueducto, el cual ya tiene visibilizadas dos de las siete obras prioritarias que se ejecutarán con recursos del gobierno. Hay que ver con el plan de choque, lo que tiene que ver indudablemente con el tanque de Venecia, las inversiones del tanque de Venecia, lo que tiene que ver con las inversiones que vamos a desarrollar en el tanque de Loma Alta, el anillo perimetral, lo que tiene que ver con la bocatoma de San Cipriano. Finalizando el debate, se propuso establecer un cronograma de contingencia a corto plazo que brinde la tranquilidad necesaria a toda la comunidad bonaverense. En coordinación con los equipos de trabajo de la Secretaría de Educación y el Gobierno Nacional, se dará conocimiento total este próximo 17 de marzo del Código Nacional de Policía que rige aquí en nuestro territorio nacional. Con el fin de abordar el tema del nuevo Código de Policía y Convivencia en la ciudad de Palmira junto a toda la comunidad estudiantil, la Secretaría de Educación y el Gobierno Nacional ha decidido desarrollar un espacio de socialización en el Auditorio de la Institución Educativa Jorge Eliezer Gaitán, ubicada en la calle 41, número 4041 de la Comuna 3. La socialización será llevada a cabo este viernes 17 de marzo en horas de la tarde de 2 a 5 pm. La actividad estará dirigida a todos los rectores de instituciones educativas oficiales y de establecimientos educativos privados de Palmira. De acuerdo con Fernando Ríos Hernández, Secretario de Educación, la jornada permitirá sensibilizar a los directivos docentes para que a su vez multipliquen la información del nuevo Código de Policía entre toda la comunidad estudiantil, para que así se logre alcanzar un ambiente positivo entre las instituciones y una sana convivencia ciudadana. Por su parte, Fabio Mejía Velasco, Secretario de Gobierno del Municipio, reiteró la importancia de esta invitación a toda la comunidad para que participen masivamente a esta jornada de socialización. Este es el pronóstico del tiempo para las próximas horas aquí en CNC, el enlace de las noticias. A continuación llega Antonio San Clemente para darle una visión general al mundo con las noticias internacionales aquí en CNC, el enlace de las noticias. Gracias, Oscar. En CNC Noticias le damos la vuelta al mundo en tres escalas. Por eso comenzamos en Hawái, en donde un juez federal bloquea el nuevo veto migratorio propuesto por el presidente Donald Trump. Derek Watson suspendió temporalmente el nuevo decreto migratorio del presidente Donald Trump horas antes de su entrada en vigor prevista para la medianoche de hoy jueves. La orden del magistrado Watson deja por el momento sin efecto la medida con la que Trump pretendía suspender la entrada al país de inmigrantes de seis países de mayoría musulmana y de todos los refugiados. Watson insistió que este decreto causaría daños irreparables según lo indicó durante su fallo el juez federal en esta medida que será válida en todo el territorio estadounidense. Es momento de trasladarnos hasta Turquía, país que en cabeza de su presidente amenaza en revocar el acuerdo migratorio con Europa. El presidente Erdogan volvió a atacar violentamente este miércoles a Europa donde, según sus palabras, el espíritu del fascismo está desbocado. Por su parte, su canciller advirtió que podrían revocar el acuerdo con Europa para la repatriación de inmigrantes ilegales. Mientras esto sucede, la crisis diplomática se extendió a la red social Twitter en donde piratas informáticos que presuntamente estarían a favor del presidente violaron y accedieron a varias cuentas oficiales haciendo publicaciones similares a las acusaciones del presidente. Nos trasladamos de nuevo a los Estados Unidos para hablar del presidente más polémico, pues se trata de Donald Trump, quien esta vez criticó sin restricciones al rapero Snoop Dot. El artista fue el objetivo de las protestas por parte del presidente Donald Trump después de haber publicado el video musical que ven en pantalla y en el que aparece apuntándole al mandatario, quien además está vestido como payaso. Michael Cohen, abogado personal del presidente, aseguró el martes que el video es vergonzoso y que el rapero debería disculparse con el presidente. A través de la red social Twitter, Donald Trump hizo pública su incomodidad insistiendo a que el rapero debería darle cárcel por esta falta de respeto. Muchas gracias Antonia por su completa información internacional. Vamos a la siguiente pausa para comerciales, pero a regresar. Tenemos todo en deportes con Andrés Toro aquí en CNS Noticias. Naces, gozas de tu niñez, disfrutas con tu familia, en los momentos difíciles que se presenten en la vida, usted puede contar con nosotros. Funeraria Palomino, sala de velación, pensionas suad y pensionados del Seguro Social, carrera 28, número 4038, teléfono 272-8046. Funeraria Palomino, desde 1934, al servicio de los pandilanos. Restaurante Come, pues. Deliciosos almuerzos ejecutivos todos los días, ofrecemos el más amplio y variado menú a la gastronomía nacional. Deguste, además de nuestros suculentos desayunos. Ofrecemos nuestro nuevo servicio de 5 de la tarde a 11 de la noche. Lomo de cerdo gratinado a la plancha, baby beef, churrasco, punta dianca, pechuga y gratinado. Restaurante Come, pues. Estamos ubicados en la carrera 22 con número 3017, servicio a domicilio al 316-425-2114 o al 315-325-2041, Palmira. En Diesel, captamos los sonidos hechos por algunos aparatos eléctricos y aunque nos resultaron inquietantes, creemos que debemos compartir con ustedes. Gasto innecesario, gasto innecesario. Lo anterior fue grabado de una nevera mal cerrada, un televisor prendido que nadie veía, un cargador que se quedó conectado y algunos bombillos en habitaciones vacías. Dejar la luz prendida también asusta. Desde Diesel, distribuidora y comercializadora de energía eléctrica, te invitamos a ahorrar. Consume solo la energía que necesites y cuida el medio ambiente. Cuando el sentimiento llama, suenan los acordes del dueto señorial, voces y guitarras en vivo. El mejor show con el dueto señorial de Richard y Flavio. Contactos al 315-577-4201, 311-313-5789, 317-818-2647. No olvide, cuando el sentimiento llama, dueto señorial. Llega a Palmira, Academia de DJ Play Music. Conviértete en DJ profesional sin importar tu edad. Contamos con todas las herramientas necesarias para que seas un DJ experto. Mezclas en vinilo, en CDs y controladores MIDI. Manejo de software, tractor y virtual DJ. Academia de DJ Play Music. Info 317-681-5499. Visítanos en la calle 42-2229, frente al Colegio Raffo Rivera. Conoce y ama la música. Conviértete en DJ profesional. Academia de DJ Play Music. Te esperamos. El Centro Misionero Betesda Palmira te invita este domingo a sus tres reuniones de bendición. Palabra de Dios, alabanza, oración y ministración en el Espíritu Santo. Ven con toda tu familia. Invitan los pastores Oscar y Diana de Echeverry. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros. En solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Si hay una problemática en su barrio o tiene una denuncia en CNC Noticias, lo escuchamos. CNC, el enlace de las noticias. Si lo que quieres es ser un profesional, fórmate en una universidad con excelencia académica, calidad humana, con reconocimiento nacional e internacional. Aquí lo puedes lograr. Ven y vive la Universidad Pontificia Bolivariana. Matrículas abiertas. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Empezamos hablando de la ciudad de Cali, porque con el apoyo de la Gobernación del Valle y la Secretaría de Turismo Departamental, el próximo mes de abril se realizará en Cali el primer encuentro nacional turístico y deportivo que pretende dar a conocer las estrategias que articulan el deporte y el turismo en el departamento y su capital como destino en este aspecto. El evento tiene el apoyo de Indervalle y se realiza en alianza con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que dará a conocer su plan estratégico para consolidar al Valle del Cauca como destino propicio para hacer turismo deportivo. El evento se llevará a cabo en el Auditorio Central de la Escuela Nacional del Deporte e involucrará entidades nacionales e internacionales comunes como Montevideo, Secretaría de Turismo de México, Indervalle, Coldeportes, Comité Olímpico Colombiano, Comité Paralímpico Colombiano, Parques Nacionales Naturales, ProColombia y Operadores Turísticos, entre otros. Durante este encuentro se llevarán a cabo una serie de talleres, entre ellos uno enfocado en la capacitación de eventos internacionales deportivos. De igual manera habrá una muestra de diferentes disciplinas deportivas durante la presentación del evento. Se espera la participación de más de 300 personas de diferentes gremios interesados en el deporte y el turismo. Los interesados podrán obtener más información en la página web de la Gobernación del Valle y de su Secretaría de Turismo. Bueno y continuamos hablando de la ciudad de Cali, porque en el Estadio Pascual Guerrero los Diablos Rojos igualaron dos goles con el humilde Orso Marzo que logró sorprender a la América y casi se lleva los tres puntos como visitante en la segunda fecha de la Copa Águila. Los Escarlatas desde el inicio del encuentro demostraron ser un equipo emergente y en tan solo tres minutos de juego lograron abrir el marcador con la anotación de David Ferreira. El equipo de Palmira del Orso Marzo se vio sorprendido con el inicio de la América. Sin embargo, al minuto 26 del primer tiempo el partido tomaría otro rumbo. El árbitro del encuentro expulsó a Eder Castañeda y desde ese momento creció el Orso Marzo, que en tiempo de reposición consiguió el empate con la anotación por vía del penal de Efraín Viáfara. América de Cali inició un segundo tiempo muy desorganizado. En tan solo tres minutos de haber iniciado el segundo tiempo, Edwin Fierro le daría la ventaja al Orso Marzo. En el encuentro, Ferreira fue el encargado de salvar a los rojos y anotó el segundo gol al minuto 24 del segundo tiempo para el equipo Escarlat. Eso sí, América con lo que pudo logró el empate y sumó un punto en la Copa Águila. Bueno, el alcalde de Palmira, Jairo Ortega Zamboni, habló del partido aplazado del Deportivo Cali. Esta y otras noticias en Panorama Deportivo. Tras el partido aplazado del Deportivo Cali contra el Atlético FC, el alcalde de Palmira, Jairo Ortega Zamboni, manifestó el porqué de la decisión, afirmando que quien no se opone a este encuentro deportivo solo exige más seguridad. El delantero de la selección Colombia, Radamel Falcao García, aún es duda para la convocatoria que se dará a conocer este viernes por el técnico Peckerman, para los partidos de eliminatoria ante Bolivia y Ecuador la próxima semana. En un emocionante partido, el Mónaco sin Falcao se impuso 3-1 ante el Manchester City, mientras que el Atlético de Madrid empató sin coles con una ventaja de 4-2 en el partido de ida ante el Bayer Leverkusen, lo que bastó para pasar a la siguiente ronda. Mañana será el sorteo para los próximos partidos que asegurarán los días 11 y 12 de abril y el de vuelta será el 18 y 19 del mismo mes. Los comunicadores dijeron que habían recibido maltrato por parte de Matías Guirlanda, jefe de prensa del equipo argentino, quien les había negado entrevistar a los jugadores del River. En consecuencia de esto, los periodistas se marcharon del lugar. El encuentro quedó 3-1 a favor de los argentinos. Bueno, esto ha sido todo en la información deportiva. Nos vamos a un corte comercial y ya volvemos con más aquí en CNC Noticias. Casa del Adulto Mayor La Estancia en Palmira. Ofrece sus servicios en vivienda, cuidados, alimentación, pasadía, actividades lúdicas y culturales. Estamos ubicados en la carrera 31, número 2635, diagonal a la Registraduría Nacional. En la Casa del Adulto Mayor La Estancia. Y usted, tranquilo. Hogar de amor. Espacio Vital SPAD, un sitio ideal para relajar, armonizar y embellecer tu cuerpo, mente y espíritu. En Espacio Vital SPAD, encuentra terapias faciales y corporales, terapias alternativas. Espacio Vital Rosa Niñas. Espacio Vital SPAD para parejas. Espacio Vital SPAD, porque tú lo mereces. Es para nosotros un orgullo llevar a su mesa la sazón que nos heredaron nuestros padres en el Restaurante Ricuras. Son más de 40 años de tradición, sirviendo los mejores platos colombianos a Palmira, Valle del Cauca y visitantes de todo el país. En el Restaurante Ricuras, puede disfrutar de toda la culinaria creolla a la carta. Además de nuestro exquisito servicio ejecutivo. Servicio a domicilio a los teléfonos 270-0673 y 272-3272. Calle 30, número 3216, Palmira. Descubre los días especiales en supermercados Cañaveral. Descuentos todos los lunes con la Isla de Remates. Un día con toda la frescura en miércoles de finca. Los productos del campo a un mejor precio. Un día especial es ofrecerte lo que necesitas para un fin de semana con mucha emoción. Viernes de fiesta, todo lo que necesitas para tu celebración. Días especiales supermercados Cañaveral. Tiene todo para su hogar. Cali, Palmira, Buga, Tuluá, Villa Gorgona. En Diesel, captamos los sonidos hechos por algunos aparatos eléctricos. Y aunque nos resultaron inquietantes, creemos que debemos compartir con ustedes. Gasto innecesario. Gasto innecesario. Lo anterior fue grabado de una nevera mal cerrada. Un televisor prendido que nadie veía. Un cargador que se quedó conectado. Y algunos bombillos en habitaciones vacías. Dejar la luz prendida también asusta. Desde Diesel, distribuidora y comercializadora de energía eléctrica, te invitamos a ahorrar. Consume solo la energía que necesites. Y cuida el medio ambiente. Si hay una problemática en su barrio o tiene una denuncia en CNC Noticias, lo escuchamos. CNC, el enlace de las noticias. Tienda de blusas Luz Marina Alta Costura. ¿Qué quieres? ¿Vestirte o lucirte? Elige lucirte con las finas blusas en lino, cedas o chifón diseñadas y confeccionadas con finos detalles. Nos especializamos en blusas caladas y bordadas. Luz Marina Alta Costura. Prendas para lucir. www.luzmarinaaltacostura.com Lo mejor de la vida viene del agua. Incluso la vida misma. AcuaOccidente, una empresa sólida y moderna al servicio de la región. Con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad. Con un equipo humano, para el que usted es lo más importante. AcuaOccidente, que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. AcuaOccidente, entregamos lo mejor en cada gota. Ya antes de despedirnos, hacemos el siguiente resumen con las noticias más importantes que tuvimos en el día de hoy. Palmira tiene Geovisor, una herramienta cartográfica y de información institucional. Continúa la limpieza de escombros en puntos críticos de Palmira. Hay buenas perspectivas para la economía del suroccidente colombiano para el 2017. Juez federal de Hawái, Estados Unidos bloqueó veto migratorio de Donald Trump. Y en los deportes, Cali será sede del primer encuentro nacional turístico y deportivo. Hasta aquí toda la información en CNC, el enlace de la noticia. A ustedes, como siempre, les agradecemos su sintonía y los invitamos para que nos vean mañana nuevamente a partir de las 8 de la noche. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias. 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 Gracias.